se tomaron las medidas que están en los libros se tomaron las medidas que se supone que se deben tomar cuando tener este tipo de crisis pero el comentario recurrente precisamente estamos en un momento en una crisis tan única que habría que tomar medidas que no están en los libros porque la lógica de los libros es la medida que se toman en otros momentos hay un benchmark ese tipo de cosas y entonces automáticamente surge y se ha surgido mucho el tema de no se están tomando medidas suficientes porque se está haciendo by the book de acuerdo al libro y estamos en una situación tan excepcional que hay que hacer otras cosas mucho más arriesgadas seguramente cuál es tu opinión de este tipo de comentario las medidas que ha implementado paraguay creo que han sido medidas razonables creo que han sido medidas que respetan todas las consideraciones del punto de vista tener una consistencia tanto la política monetaria y la política fiscal ambiciosas amplias y que no ponen en riesgo la sostenibilidad ni en la política monetaria ni en la política fiscal ahora tenemos que reconocer que ninguna de estas medidas o el set de medidas que pueda implementar el gobierno nacional van a ser suficientes para compensar el 100 por ciento del impacto económico que están sintiendo cada uno de los sectores verdad porque nuevamente acá tenemos que ver dentro de cada una de las industrias dentro del paraguay donde van a haber algunas que no se van a ver afectados para ver algunas que se van a ver beneficiados pero van a ver un sector muy importante industria que no sé si ni siquiera en dos años se van a poder volver a recuperar como solución a un problema de tasa en un mercado privado que finalmente depende obviamente de ustedes y ustedes los bancos manejan plata del público que mecanismo hay debería entrar el estado directamente otro mecanismo y de esa manera tener raza más baja y el estado tiene el mecanismo el banco nacional de fomento la agencia financiera de desarrollo que en el caso paraguay está totalmente subutilizado y hay toda una historia atrás de eso pero yo te voy a mencionar simplemente un dato en paraguay el banco nacional de fomento representa cerca del 10% del sistema financiero en uruguay representa el 50% el banco de la república para que el banco público que tiene en el caso paraguay y eso que la gente está financiera es de la industria más competitiva en el sentido que no hay muchas barreras verdad para la competencia se sacan los dientes los bancos pero la realidad es que en un segmento muy pero muy lucrativo entonces eso hace que no vaya a entrar en segmentos de más riesgo y ahí es donde tiene que entrar el sector público claramente está una oportunidad para que el banco nacional de fomento empiece a cumplir ese rol que es necesario salir a prestar a la pequeña y mediana empresa y tiene el financiamiento de largo plazo y de corto plazo porque es que ante todos los puestos del sector público y tiene el financiamiento a largo plazo hay posibilidad o es una opción dice nacionalizar los recursos de paraguayos que están paraísos fiscales ver su bono del ministerio de hacienda prometiendo pasa como los bonos soberanos o algo más sería una medida para contar con fondos para inyectar dinero y en esto es siempre argumento en este sentido nosotros muchas veces queremos preocuparnos de dónde va a salir el dinero antes de saber qué vamos a hacer con el dinero porque hagamos cuenta nuevamente el ejemplo que te daba ahora si hay algún sector o alguna empresa donde el estado ni el empresario no tiene ninguna previsibilidad de cuándo se va a recuperar no tiene mucho sentido que el estado o que ese empresario se endeuda de manera indefinida de vuelta del argumento y uso el ejemplo de Néstor verdad yo estoy seguro que aunque tenga tasas de interés muy pero muy bajas al 2 o 3 por ciento él no se puede endeudar de manera indefinida si él no tiene una certidumbre de cuándo su negocio se va a empezar a recuperar claro entonces para vos no es un problema lo repetiste no es un problema de dinero ni de macro en este momento no es un problema de liquidez de macro no es un problema de gestión de cómo se llega de los propios riesgos y hay sectores que definitivamente la van a pasar mal es parte de la de la realidad durísima pero para traer realidad ese es tu punto así mismo pero sí te puedo decir de que hay muchas medidas que se pueden flexibilizar por parte del gobierno medidas administrativas liberar la burocracia pública o sea inclusive imagínate lastimosamente nosotros tenemos un sistema de burocracia pública que pone muchos controles exantes porque y porque todo nuestro sistema de penal es demasiado permeable todo nunca se le agarra a nadie ahora estamos mirando este tema de que vino el carguero se le entregó al ministerio de salud y el ministerio de salud está aceptando los productos y esperanza nosotros estamos hace 50 días encerrados en nuestra casa ya me están diciendo que compraron y compraron mal y quién le devuelve los 50 días porque todo el argumento era preparar el sistema de salud pública para estar mejor preparado cuando aumente el pico de contagio trato de leer nomás que muchas preguntas van por el lado si yo lidero y yo flexibilizo en un modelo de bastante corrupto esto puede ser un puede ser una fiesta total lastimosamente todavía nuestro sistema de control es muy ineficiente y particularmente cuando hablamos de la contraloría y ni qué decir de las instancias judiciales entonces hay un problema dentro de nuestro diseño institucional la impunidad sigue siendo el principal problema pero en un momento ideal lo que debería pasar es que se flexibilicen todas esas normas y el que hace mal tiene que pagar las consecuencias que hoy te parece se puede empujar lograr se habla mucho el tema reforma del estado en este momento por más que ese término es muy amplio obviamente que se puede empujar qué conviene por dónde hay que entrarle para decir que la clase política más tradicional está un poco de capas caídas no hablan no dice nada que hay que empujar hoy lo que necesitamos es que la salud funcione de mejor manera entonces por qué no empezar por la salud uno de los grandes problemas que tiene nuestro diseño en la salud es que está totalmente fragmentado tenemos por un lado ips por otro lado tenemos el ministerio de salud otro lado tenemos el hospital de clínica que de alguna manera provee atención médica de manera general no es que solamente un hospital escuela como fue pensado en su momento entonces tenemos que hacer esa gran reforma vamos a salir muy deteriorados del tema social santín la pobreza va a aumentar terriblemente terriblemente porque nosotros ciertamente veníamos disminuyendo los niveles de pobreza pero acumulamos un segmento de la población vulnerable que está apenas por encima del nivel de la pobreza o sea va a crecer tremendamente la pobreza luego de esta situación ahí donde tenemos que ver cómo le recomponemos al empresariado para que el empresariado pueda nuevamente salir a contratar verdad porque claramente el objetivo final es obtener el empleo pero no hay empleo si no hay empresarios y esto muchas veces no cae también verdad la pucha si a los empresarios y con empresarios finalmente el que asume el riesgo el empresario que está pensando cómo se adapta a las condiciones y evidentemente el empresario que si le va bien sale a contratar a personas entonces yo creo que tenemos que cuidarla al empresario pero cuidarle al empresario no es simplemente tomar yo te subsidio tu nómina no te ayudo a como vos te reconvertís o como vos te volvés más eficiente y todo eso que vos venía luchando por años y que no podía bueno sabes que ahora vamos a ver capaz que este es el momento para que yo te dé todas las facilidades que vos antes estabas peleando y Gracias por ver el video.